Yo soy cocinero, soy de Lima, de esta ciudad que ven aquí. Y tengo la suerte de ejercer una de las actividades para mí más bonitas que existe, porque consiste en hacer cada día, con tu trabajo, felices a los demás y compartir lo que tú haces con otras personas. Es un trabajo muy difícil para quien no ha nacido para ser cocinero porque implica trabajar cuando los demás están divirtiendo. Pero si has nacido para ser cocinero, esto que puede resultar para otros exhausto, para nosotros es parte de nuestra vida, parte de nuestra manera de ser y de entender la vida. Y como muchos cocineros, descubrí que quería ser cocinero gracias a mi madre, desde muy pequeñito. Sin embargo, no necesariamente por la misma razón que los cocineros son cocineros gracias a su madre, sino más bien al revés. En mi caso fue porque mi madre, que me perdones, cocinaba horrible. Y desde muy pequeñito descubrí que para poder sobrevivir en mi casa tenía que comprarme mis ingredientes yo mismo. Y me iba con mi bicicleta, con la propina que me daba mi padre, a comprar ingredientes al mercado. Y me compraba calamares, me compraba espaldas de pollo, y cogía los libros de cocina y los trataba de entender a mi manera. Pero había un problema. Mi padre, desde muy pequeñito, quería que yo fuera presidente. Y entonces me hacía leer a los diez años torturas que para mí eran incomprensibles, como recuerdo un libro que se llamaba La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Y entonces yo tenía que hacer que leía estos libros y cuando él se iba, sacaba el libro de Escofier, que se llama La guía culinaria, para leer las recetas, que luego intentaría hacer el fin de semana a escondidas, porque me daba vergüenza de que supieran que yo quería ser cocinero. Y por eso fue muy fácil para mi familia convencerme a los dieciséis años o diecisiete años, cuando estaba listo para decirles que lo que yo quería ser era cocinero, que eso era una extravagancia, era una afición extraña, pero jamás podría ser una profesión respetable. Estamos hablando del año 1986. Y me convencieron de que mi destino era ser abogado. Pero cometieron un error. Me enviaron a Madrid, a la Universidad Complutense. El primer año estudié muy bien, Derecho Romano, Derecho Canónico, Derecho Natural. Hasta ahora tengo pesadillas. El segundo año ya no tanto. Y el tercer año vino quien, hoy día es mi gran amigo, en ese momento lo descubrí en una revista del diario El País, en la carátula a Juan Mario Arzac, que en ese momento lideraba el movimiento de la nueva cocina vasca. Y en tiempos en donde todavía había un afrancesamiento generalizado en todo el mundo, en el mundo de la alta cocina. Y con mis 18 años, cuando vi esta imagen, cogí un bus y me fui a San Sebastián, a su restaurante Arzac de Tres Estrellas Michelin. Me gasté todo el dinero de mi mes. Llegué un sábado por la noche, me senté en el restaurante a cenar solo. Los camareros pensaban que iba a huir en cualquier momento, sin poder pagar la cuenta. Y de pronto salió Juan Mario Arzac de la cocina vestido de blanco y ese día decidí ser cocinero. Con un pequeño detalle que no me atreví a decirle a mi familia. Y entonces estuve tres años estudiando para ser cocinero en Madrid sin que mi familia supiera. Y al quinto año, que supuestamente regresaba el abogado al Perú para iniciar su carrera política, tuve que confesarle a mi familia que no era abogado, sino era cocinero. Se imaginarán el drama. Finalmente tuve que huir de mi casa y me instalé en el sueño que tenía todo cocinero en ese momento, que era formarse, entrenarse en París, en Francia, con los grandes cocineros que idolatrábamos y seguimos admirando hasta el día de hoy. Estuve unos años ahí, conocí a mi esposa. Mi padre, eso sí, me puso una sola condición. Tú tienes que regresar a tu país porque tú eres un joven muy privilegiado y hagas lo que hagas, tienes que devolverle a tu país lo que tu país te ha dado. Ese era el compromiso. Regresé a mi país y ahí empieza esta historia. Cuando llegamos al Perú hicimos lo que hacía todo cocinero en todo el mundo, tratar de hacer alta cocina francesa. Esos eran los años 80. Pero de pronto, al mismo tiempo, llegaron otros cocineros que se habían formado de la misma forma que yo. Eran los años 90. Años 94, 95, 96. Y empezamos a cuestionar lo que hacíamos. Empezamos a tratar de entender por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo y claramente empezamos a comprender que había un error. Miramos hacia atrás y descubrimos que éramos parte de un país maravilloso como es el Perú que tiene todos los climas, prácticamente todos los climas que tiene el mundo en un solo territorio que le da vida, le ha dado vida a hay un boicot creo aquí, ahí está, a miles de productos, miles de productos que luego fueron desarrollados por nuestros antepasados, culturas milenarias, civilizaciones que tienen 6.000, 7.000 años de iniciadas en el Perú, con ingenieros que desarrollaron la mitad de lo que hoy día son productos universales de alimentación en el mundo, papas, maíces, tomates, fresas, cacahuetes, chocolate, etcétera, 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 que eran silvestres, pero que nuestros ingenieros desarrollaron, domesticaron, conceptualizaron y que lo que teníamos que hacer era tratar de rescatar todos estos ingredientes que habíamos de alguna manera olvidado. empezamos a tratar de entender qué había pasado. Una generación absolutamente frustrada por una dictadura militar, por sendero luminoso luego, por desastres económicos que nos hacían creer que ser peruano era una fatalidad, era una mala suerte, era un mal destino y que lo que teníamos que hacer era pensar en ser otro, huir del Perú. Unas élites que desde la fundación de la República, en vez de refundar la nación, recogiendo el pasado milenario, abrazándolo con la etapa colonial y construyendo una nación multicultural, renegando de ese pasado y tratando de conservar sus privilegios, intentando ser otro y contagiando esto al resto de la sociedad. Entonces, la confusión a la que llegamos a finales de los 90 era tal que era imposible soñar en algo más allá. Y lo que hicimos a través de la cocina fue una especie de pequeña revolución pacífica, un pequeño grito de libertad emocional que recuperase ese pasado y reivindicase una sociedad multicultural. No fue fácil, no fue fácil. Tuvimos que primero ir al campo a encontrarnos con más de un millón y medio de pequeños agricultores históricamente maltratados, engañados por una ciudad que vivía de ellos, que era feliz cada día con sus productos, pero que sin embargo los trataba como ciudadanos de tercera categoría, abriendo heridas que dieron vida luego a cosas tan terribles como Sendero Luminoso. Tuvimos que restablecer una confianza y decirles que nosotros como cocineros estábamos ahí para trabajar junto a ellos, para reivindicar su labor y tratar de explicarles que esos productos que habían guardado durante siglos por esa relación que tienen con la tierra de respeto, de agradecimiento heredada de sus abuelos había valido la pena. Y tuvimos que unirnos también con todos los cocineros, es un territorio bastante minado de egos y vanidades para tratar de entender qué cosa es lo que queríamos hacer. Y decidimos lo siguiente, es recoger nuestra diversidad cultural, recoger nuestro recetario, todo nuestro recetario que ninguno de nosotros había inventado, recetario en donde hay un poquito de todas las migraciones que vinieron hacia el Perú, de China, de Japón, de Italia, de España, de todas las regiones del Perú que llegaron a Lima también luego buscando un sueño. ¿Cómo convertir esto en algo más que lo que es hasta ahora? ¿Algo lindo para nuestra vida familiar, nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos contagiar a nuestra gente de este sentimiento de orgullo por lo nuestro, de seguridad por lo propio? ¿Cómo podemos convertir a la cocina peruana en una marca internacional que promueva que promueva una nueva imagen del Perú, que promueva los productos del Perú, que promueva el Perú como un destino turístico, que promueva oportunidades entre los peruanos y hicimos un plan, una estrategia. Nos encontramos en una feria que fundamos que se llama Mistura y decidimos empezar a conceptualizar todos estos platos maravillosos en experiencias. En experiencias que en todos los casos representaban a la cocina peruana. Una cevichería, una anticuchería, un chifa que es un restaurante peruano chino y cómo estas experiencias podrían servir de herramienta de vehículo para promover los productos, para promover el destino turístico y ver cómo podemos hacer para que muchas personas se sientan parte de. Pasa el tiempo y empezamos a ver resultados. Hoy día la cocina peruana es conocida en casi todo el mundo. Hoy día el ceviche es un plato universal. Hoy día productos que incluso en Lima no comíamos tienen una sobredemanda en el mundo como la quinoa y hoy día en el mundo se están abriendo cada día entre cuatro y cinco restaurantes de cocina peruana fundados por miles de compatriotas que se sienten parte de esta multinacional moderna llamada cocina peruana de la cual son propietarios miles y miles de compatriotas que se unen a inversionistas de todo el mundo porque consideran que esta es una industria que finalmente estará presente de la misma forma que lo está la industria cocina japonesa cocina italiana cocina francesa con los valores cocina china con los valores de mercado que esto implica solamente para que se hagan una idea del valor de mercado de la cocina italiana en el mundo es de 500 mil millones de dólares y esto hará a que todos los productos que producen estos pequeños agricultores serán considerados como productos de lujo para mercados de nicho que van a querer probar estas papas de colores estas quinoas de colores que solamente se encuentran en estos países y además van a poder traer muchas oportunidades a nuestros jóvenes y lo que hicimos fue refundar el el rol del cocinero hasta este momento el cocinero había sido visto como un personaje hasta frívolo egoísta vanidoso encerrado en un restaurante para dar de comer a solamente aquellas pocas personas que podían darse el lujo de pagar por estas experiencias para convertirnos a partir de un acto de mirarnos al espejo en actores importantes de los desafíos de nuestra sociedad de cara al futuro no solamente en el Perú sino en todo el mundo hoy día el cocinero se ha dado cuenta que ocupa la posición más privilegiada dentro de la cadena de la alimentación su posición mediática el escenario donde participa lo convierte en un actor que puede influenciar mucho positiva o negativamente según las decisiones que va tomando en su trabajo a diferencia del agricultor que está lejos que está en el campo que no tiene voz el cocinero está en la ciudad y por ese motivo debe convertirse en el representante de la palabra de pequeños agricultores que van a enfrentar desafíos tremendos con el cambio climático en los próximos años el cocinero por su posición tiene también la capacidad de poder influenciar en los mercados en las tendencias de consumo de productos que de una u otra manera afectan a la sostenibilidad del planeta a partir de los estilos de alimentación que decidamos en el futuro tres o cuatro kilos de cada uno de los alimentos que se produce hoy día en el mundo se tira a la basura antes de que llegue a la tienda esto mis antepasados los incas jamás hubiesen permitido que una papa o una manzana se tire a la basura porque es más pequeña que la otra y esto ocurre en los supermercados se está empezando a prohibir se está empezando a enfrentar pero esto es una realidad en la cual los cocineros pueden enfrentar cinco de cada cinco kilos de proteína que se produce en el mundo esta se convierte en un kilo de otra proteína esto que quiere decir por ejemplo en el caso del Perú de cada cinco millones de toneladas de anchoas que extraemos que se convierten en harina van para producir un millón de toneladas de otras especies estamos perdiendo cuatro millones de toneladas de proteína que va a ser absolutamente valiosa en el futuro para alimentar a los dos mil millones de personas que van a demandar proteínas en los próximos años y entonces el cocinero se da cuenta de esta posición y hoy día en todo el mundo empieza a reflexionar y empieza a participar activamente en una actividad que como pocas está relacionada a tantas otras actividades de manera directa la agricultura la pesca el medio ambiente la nutrición la salud la promoción internacional la innovación el comercio la fraternidad de los pueblos compartiendo culturas aprendiendo a amar a otro pueblo a partir de la cultura culinaria de uno y del otro el rol del cocinero está cambiando y los jóvenes están preparándose para superar lo que hemos hecho esa feria que iniciamos en 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 el Perú dio vida hoy día a que haya una feria gastronómica en cada pueblo de América Latina el discurso que iniciamos en el Perú una generación de cocineros hoy día es un discurso latinoamericano todos los cocineros de América Latina hoy día abrazan sus productos abrazan sus tradiciones abrazan a sus agricultores se abrazan entre ellos para poner en valor para poner en vitrina con orgullo para dar señales al resto de actividades que hay que celebrar lo nuestro con la misma pasión también con la que hay que celebrar la universalidad y el resultado es que en los próximos años en los próximos años estos restaurantes estos personajes estas personas que ven aquí van a construir un movimiento que creemos estamos convencidos que va a ayudar a transformar o a enfrentar en todo caso los grandes desafíos de la humanidad los cocineros y los comensales unidos hacemos una actividad que hace toda la humanidad todos comemos todos comemos todas las familias del mundo cocinan y quienes hemos sido entrenados dentro de esta actividad que hacemos todos que es comer que es cocinar tenemos que salir de esto que es lo lúdico lo artístico la creatividad la innovación que forma una de las actividades que hacemos para abrazar los grandes desafíos que se nos vienen que son la desigualdad el hambre la contaminación la violencia suena una utopía pero es real y acuérdense de mí los cocineros vamos a ser un movimiento un ejército de paz en los próximos años que vamos a ayudar muchísimo a enfrentar estas batallas y vamos a contribuir muchísimo a vencerlas muchas gracias gracias